El funcionamiento de la cocina es el siguiente. La cocina lleva unos mandos incorporados con unos dibujitos que te va a indicar a qué fuego corresponde cada mando. La forma de hacerlos funcionar es apretamos el mando hacia adentro que es el que nos libera el paso de gas y lo giramos. Con un mechero, el que no lleve encendido electrónico incorporado, lo encendemos. Mantenemos un poquito, que se caliente el termopar y soltamos. Y aquí ya tendríamos el fuego encendido. Tenemos la opción de ponerlo en llama pequeña o en la llama grande. Y si lo volvemos a su sitio, se apaga. Es posible que nosotros le demos y el fuego no encienda. Normalmente nos pasa esto cuando acabamos de poner la bombona y hay que mantener un rato pulsado hasta que salga todo el aire del circuito y empieza a salir el gas. Costará en torno a 30-40 segundos máximo.